Somos parte de la creación de una sociedad consumista. La publicidad que vemos, escuchamos o leemos cada día nos convence para que gastemos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos y crear sueños que no durarán. No consumimos para vivir, más bien es todo lo contrario. Hemos olvidado que no es lo que tenemos lo que nos hace felices, sino lo que somos. La sociedad ha cambiado y evolucionado tanto que hemos permitido que desaparezcan de nuestras vidas los verdaderos valores. Suplimos nuestra ausencia regalando responsabilidad y cosas materiales que reemplazarán a otras. Otras que acabarán en la calle o en un vertedero. Regalamos animales como si fueran objetos, móviles, tablas, ordenadores que dañarán aún más nuestro hogar. En los momentos importantes de nuestras vidas es cuando valoramos que lo que realmente necesitamos no se puede comprar. Solo hemos tenido que saber cuidarlo. La familia, los amigos, el amor, el mar, la tierra, el aire. Hemos creído que la economía era lo más importante. Nos educaron para que fuésemos felices, no ricos. Nos enseñaron a valorar las cosas, no el precio. Y a pesar de todo, lo hemos olvidado. Tu consumo puede cambiar el mundo. La única huella que debiéramos dejar en este mundo son las huellas de nuestras pisadas. CGT, por un consumo responsable.